Antes de empezar me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, que empiece el video. El día 5 de octubre del 2021 sería uno de los mejores para la comunidad de Smash, ya que en ese mismo día se anunciaría que Sora, de la saga Kingdom Hearts, se uniría al plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Y aunque vi a muchísima gente emocionada con el anuncio, también vi que unos pocos no sabían quién es Sora, así que si tú eres uno de ellos, llegaste al video indicado. ¿Qué onda, Secofanáticos? Yo con un nuevo video para el canal, y en esta ocasión hablaremos de quién es Sora y su importancia en Super Smash Bros. Ultimate. Pero bueno, sin ya nada más que decir, que corra la intro. Ok, primero que nada, contexto. ¿Qué es Kingdom Hearts? Kingdom Hearts es una saga de videojuegos la cual surge de una colaboración entre Square Enix y Disney Interactive Studios. Y su primera entrega fue lanzada el día 28 de marzo del 2002 para la Playstation 2. Aunque posteriormente tendría una remasterización para el Playstation 3 con el nombre de Kingdom Hearts 1.5 Mix, la cual también saldría para la Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. El cual nos contaría la historia de Sora, quien en busca de sus amigos Riku y Kaeri, emprendería un viaje junto a los carismáticos personajes de Donald y Goofy por los mundos de las películas de Disney. Aunque en el camino se encontrarían con personajes de la franquicia de Final Fantasy, tales como Clouds, Leon o Sephiroth. Esto debido a que Final Fantasy también es propiedad de Square Enix. O bueno, al menos esto sería una sinopsis del primer juego, ya que como es sabido, esta saga tiene un lore inmenso. Pero bueno, ahora que conocemos qué es Kingdom Hearts, ¿cómo se conecta esto con Smash? Pues verán, en el 2015 hubo algo llamado Smash Bros. Ballot. El cual fue una encuesta mundial para saber qué tipo de personajes querían los fans para incluir en Super Smash Bros. Y de ahí salieron personajes como el ya mencionado Cloud o Bayonetta para el Smash de Wii U y 3DS. Pero ninguno de ellos sería el personaje más votado en esa encuesta, ya que sería nada más y nada menos que el rostro insignia de Kingdom Hearts, Sora. Pero como ya sabrán, Sora no tuvo ningún tipo de participación en Smash 4. Esto debido a desacuerdos con Disney, ya que en ese momento no les prestaron la licencia. Y si se preguntan por qué con Disney exactamente, es porque ellos tienen todos los derechos legales del personaje. Y así permanecería por varios años, hasta que el día 5 de octubre del 2021 pasaría algo inesperado. Ya que después de mucho tema ilegal entre Nintendo y Disney, por fin Sora llegaría a Super Smash Bros. Ultimate. Esto como forma de contenido descargable o DLC para cerrar esta entrega, la cual los desarrolladores se han esforzado para hacer el Smash definitivo. Así incluyendo al personaje más pedido por la comunidad. Y bueno, ya que finalmente está aquí, se nota muchísimo que los fans aman a este personaje. Tanto que no dejo de verlo en el Online XD. Pero bueno, ahora que ya conoces qué es Kingdom Hearts, quién es Sora y su importancia en Smash, ¿le darás una oportunidad? Te leo en la caja de los comentarios. Pero bueno, esto ya ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan este video para que pueda llegar a más gente. Suscríbanse a mi canal secundario, el Psycho Gamer. Y ya sin nada más que decir, ¡Chao!